Música Música Y vamos a hablarnos un poco del origen del Día de la Doma y porque se celebra el IMI PAPA. La instrucción de la Dacta de Filipe va a comenzar a celebrarse en el país de los países. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y, ah, espérate que esto que... Pff... ¡Pff! ¿Tienes que taparán t'ordes? ¿Ordes venga, papá o orde? ¡Ordes tasada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.